¿Qué tengo que hacer para ayudarla? Tienes que seducir a mi marido. No creerás que me voy a casar contigo. ¡Eres una muerta de hambre! Es bueno que te hayas librado de él. Yo voy a ser rica, Seinem. Ningún hombre me volverá a menospreciar. Yadir, quiero separarme de Khalid. ¿Crees que tu hermana es estúpida? ¿Crees que me voy a ir sin lo que por derecho me corresponde? Yadis, sé que hay un problema. Si eres sincera y me lo dices sin miedo, intentaré ayudarte, lo prometo. La señora me pidió que intentara seducirle. Khalid me ha echado de casa. ¿Qué? Me ha tendido una trampa. Y me ha obligado a firmar un acuerdo de divorcio. Espera que me recupere. Les daré una buena lección. Nunca pensé que el señor Alihan fuera de los de casarse. ¿Y ahora os enteráis de la noticia? Su novia anunció la boda ayer. Primero dime por qué te fuiste. ¿Y qué quiere que diga? Que estabas celosa. ¡Es que estaba celosa! Esa joya es preciosa. Papá me la ha dado. Lo compara como una inversión para sus hijos. Y yo soy su hija y tú no eres nada. Creías que podías engañarme con tus estúpidos juegos, ¿verdad? Señor... Líder en su franja de emisión. Se da la coincidencia de que estas dos hermanas han elegido a dos hombres de negocios como Blanco. ¿Qué? Se pasaron día y noche pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos y forjaron un plan para lograrlo. Pecado original. De lunes a viernes a las cinco y media. Nuevos capítulos en Antena 3.